Y preparáis para una tercera ejercicio de equilibrio. Natarachasana, trabajáis como espejos, juntáis primero la mano derecha elevando la pierna y vamos a prepararnos para un tercer asana de equilibrio. Trabajamos en espejos, juntáis las palmas de una mano, eleváis la otra pierna con el tobillo entrando en esta postura de equilibrio, contemplando la mirada del otro y sintiendo este apoyo mutuo. Con abertura en el pecho y firmeza en la postura. Es suficiente. Coged ahora los hombros, separándoos un poquito más para estirar y soltar la espalda. Acomodándoos y tirándoos suavemente hacia atrás para disfrutar de este buen estirimiento. Al salir, una persona se pone de cuclillas y tira la otra persona de la espalda. Intercambiáis para que el otro se ponga de cuclillas tirando la espalda del otro. Puedes repetir este movimiento dos o tres veces. A continuación, vais preparándoos para entrar en la postura de Utkatasana. Tomáis un pequeño paso hacia adelante y flexionáis bien las rodillas entrando en esta postura de la silla. ¡Suscríbete al canal!